¿Cuándo va a México? Ah, pronto, quiero ir en... ¿Sería septiembre? Pues sí, ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están Jesús aquí? En esta ocasión quiero compartir con ustedes un video de mi visita a Central Camera. A la finalidad era de conseguir la tapa de lente de 50 milímetros que adquirí hace algunos días, pero no traía la tapa de enfrente y para mí es importante siempre mantenerlos protegidos, ya que pues claro que los dedos se vayan a rayar, entonces es mejor tener una tapa. Y para eso me dirigí a una de las tiendas más antiguas en la ciudad de Chicago. ¿Cuándo va a México? Ah, pronto, quiero ir en... ¿Sería septiembre? Pues sí, ahora. Es una de las tiendas donde puedes conseguir todo tipo de rollo para tu cámara analógica, también te ofrece muchos tipos de cámaras. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Debemos saber cómo... Este es el... ¡Es este! ¿Qué lentes? Es de 43.86. Entonces es como, que no tienen esto que está aquí, por eso esta cámara es tan deseable porque mira, el botón este se hace hacia acá y entonces entra así. Ahora para que lo puedan leer el medidor tienes que hacer esto, y ahora si se mide, porque tienes que apretarlo para que el medidor te de la cantidad de luz, por eso es que son deseables. También hay otra ciudad que se llama San Miguel Allende, y le quiero agradecer a la persona que está apareciendo en el video porque me explicó un poquito más cómo trabaja la Nikon F3. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este corto video, como lo mencioné al principio, la idea era de ir a comprar la tapa de enfrente de lente 50 milímetros. Puerta equivocada. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo clip. Gracias.